¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco de la controversia de Helldivers, que la verdad, bueno, pasó hace tiempo, tengo que reconocerlo, pero quise esperar un poco, una porque estaba muy ocupado, tengo que reconocerlo, y la otra porque me imaginé que iban a pasar más cosas, y ¡oh Dios santo que pasaron cosas! Es como, casi una semana atrás cualquiera hubiera pensado que esto terminó, no sé, de forma feliz, pero realmente esto no ha terminado de forma feliz. De hecho, creo que recién está empezando, y aclaro esto porque creo que hay varias cosas aquí que van de la mano con otras compañías también. Otras compañías van a empezar a hacer cosas muy similares si no las están haciendo ya, y es porque todo va encaminado hacia cierto punto que ya se está viendo un poco más. También se puede ver un poco más de eso, creo que fue una entrevista que hizo la presidenta de, presidente, no sé por qué le digo presidenta, la presidente de Xbox en Bloomberg, y se ve para dónde va el futuro, no me gusta para dónde va el futuro, pero quería aclarar eso porque todo esto lleva un punto, y en esto todas las compañías están cayendo, no es algo que no vaya a ser como de todas, no es algo que vaya a ser aislado a Sony, no es algo que vaya a ser aislado a Microsoft o a Nintendo, Nintendo va más atrás en todo esto, y me imagino que Steam en algún momento también va a empezar a caer en esto, no me sorprendería la verdad. Pero lo aclaro porque si no acá igual va a llegar gente a decir como, oye tú odias a Sony, después de tu vida a Stellar Blade y todo y... No, la verdad no odio a Sony. La verdad creo que en el fondo odio es lo que se está convirtiendo el gaming ahora, porque cada vez están siendo menos pro consumidor. Porque bueno, si alguien pensó que, no sé, en los últimos días de Helldivers fue Sony siendo pro consumidor, creo que no han leído las últimas noticias y quizás esto les cambia un poquitito la opinión. Así que bueno, primero, ¿qué es Helldivers 2? Helldivers 2 es un juego hecho por Arrowhead Studios, que es básicamente un tutor, podría decir que es un tutor en tercera persona, que se puede jugar en equipo si no me falla la memoria, porque lo jugué un poco, pero no le di tampoco tanto tiempo, y que es básicamente como una pseudo recreación de Star Tip Troopers. Una película creo que era de los 90, que es como media épica, porque era como pelea contra bichos gigantes y tenía como un sentido del humor bastante extraño, que si no me falla la memoria fue dirigida por Polver Joven, que hacía como ese tipo de películas de acción media sarcástica en los 90, como olvidar. Creo que él dirigió también Total Recall de Schwarzenegger, que tenía como... No sé, como que siempre toma lugar con un futuro distópico, pero avanzado, pero sarcástico y corporativista y... Creo que me entienden, creo que me entienden. Y si no han visto Star Tip Troopers, por favor, haganse un favor y véanla. Es excelente si es su tipo de película. Ahora, es un juego excelente. Como juego de acción y para jugar con gente en línea, es excelente. Debo decirlo. A nivel gráfico es bastante bueno. Las mecánicas son súper buenas también. No le encuentro mayor falla para el tipo de juego que quiere ser. Y esto tampoco tenía cosas progresistas. Yo al menos no recuerdo haber visto como nada progresista en Helldivers. La comunidad también lo estaba como... Bueno, la típica comunidad que está en contra de los progresistas también estaba feliz por eso. Lo estaban promocionando mucho. Y iba todo bien. De hecho, había sido un éxito de ventas. Y estaba tanto en PlayStation 5 como en PC. De hecho, yo por eso no lo jugué tanto, porque no tiendo a jugar tanto en PC. En PC y PlayStation 5 no la voy a actualizar en mucho, mucho tiempo. La tengo ahí en un firmware como del año pasado, la verdad. Y iba todo bien. Y obviamente no podemos tener buenas cosas. Así que aquí empezamos con la controversia. Y la controversia es básicamente que por mucho tiempo, Sony no pidió que la gente que jugaba en PC tuviera un login de PlayStation Network. Es típico que las compañías que desarrollan los juegos tienen como su propio sistema de cuentas. Y piden que la gente que juega en PC se crea una cuenta en el sistema de ellos. Por ejemplo, está... Bueno, lo hace Ubisoft. Creo que lo hace Capcom. Creo que todas las compañías a estas alturas lo hacen. Ya no es nada raro. Yo nunca ocupo esas cosas porque es rara de juego en línea. Pero el asunto es que acá no era necesario. Solamente se podía jugar de forma cruzada y necesitabas tu ID Steam y listo. Sería. Al principio no era necesario. Y sí estaba la información, que se perdió en el tiempo, de que en algún momento iba a ser requerido. Y el problema es que Sony decidió instaurarlo de un momento a otro. Y fue justo después de la controversia de la Stellar Blay. Como excelente timing. Y de esto yo creo que ese timing fue un poco a propósito. Considerando que la gente se comió los cambios en Stellar Blay. La mayoría de la gente se comió los cambios en Stellar Blay. Fue como... ¿Saben qué? Si se comieron esto probablemente se van a comer los cambios en Helldivers 2. Porque está en la historia de que ellos quieran que tú tengas un PlayStation Login para algo. Ya vamos a llegar a eso. Y bueno, al instaurarlo, cuando pidieron esto, esto significó que gente que tenía el juego ya no pudo jugarlo. Gente que ya lo había comprado no podía jugarlo. O sea, en los países en los que no existe PlayStation Network, tampoco podías crear una cuenta. Y la solución de Sony fue, cómprate una PlayStation 4 o cómprate una PlayStation 5 donde no haya PlayStation Network. Porque así vas a poder hacerte una cuenta desde la consola y vas a poder ocuparla en Steam. Y primero, eso es como lo menos anticonsumidor. O sea, lo más anticonsumidor que he escuchado en mucho tiempo. Y era una respuesta real que dieron. No estoy inventando. Voy a ver si encuentro el tweet y lo puedo poner acá. Pero el asunto es que, o sea, hubo mucha gente que ya lo había comprado y ya después no pudo jugarlo. Ya, empecemos por eso. Y el problema es que para hacerte un PlayStation Network, o sea, un Login de PlayStation Network, primero tú necesitas, y esto en algunos países, no en todos los países, pero no debería ser esto en ningún país, la verdad. Necesitas una identidad del gobierno, o sea, un ID del gobierno, que en el caso de Chile sería el carnet de identidad, tu root. Poco menos, no sé, sacarle fotos para mostrar tu identidad, para demostrar que eres tú. Y necesitas también entregarles datos biométricos, o sea, como de tu cara, o de poco menos, no sé, de leer la retina a los... a los Misión Imposible quizás, no sé. No, pero son datos biométricos de cara solamente. Y acá yo les pregunto, ¿ustedes confiarían en darle el ID que ocupan para todo y sus datos biométricos a Sony o a cualquier compañía? O sea, yo digo a Sony como apartado, porque recuerden todos los hacks que ha tenido Sony, y todas las divisiones de Sony. Es como que tuvieron un hack grande en los tiempos de PlayStation 3, en los tiempos de PlayStation 4, tuvieron un par. Y no hace mucho tiempo tuvieron un hack posible en PlayStation 5, de la PlayStation Network. Y aparte, han tenido hacks en Sony Pictures, o sea, no es como que sean una compañía que... que se salve mucho de ese tipo de problemas. Entonces, si tienen tus datos biométricos y... entonces copia de tu ID del gobierno, es como... no sé, yo no confiaría en eso, la verdad. Y bueno, la solución de Sony después... bueno, creo que fue solución de Steam en realidad, más que de Sony. Es que después dejaron de vender el juego en varios países. Ya no podías comprarlo en varios países. Tengo la sospecha que fue una solución temporal por parte de Steam. Y de hecho, si bien es una solución bastante mala, creo que igual es una solución decente, considerando que... o sea, igual los desarrolladores pierden dinero por los reembolsos un poco, si no tengo mal entendido, por la transacción del reembolso. Y la otra es que, ¿cuál es el sentido de que te pueden vender un juego si no lo puedes ocupar? Porque, ¿qué fue...? Y a esto llegamos con la reacción de los gamers. ¿Qué hicieron los gamers ante todo esto? Y la reacción de los gamers... Primero fue un buen con. Reventaron como Sony hace esto. Y dije, ¿qué carajo? Boycott. Después pidieron reembolsos. Y Sony se vio forzada a dar reembolsos. Cosa que no hacen normalmente. En primera instancia no querían darlos. Porque ellos tienen como la... Bueno, esta... Esta política que tiene Steam de que no puedes hacer un reembolso un juego que haya jugado por más de dos horas. Esto llevó a que se llenara de calificaciones negativas en Steam. O sea, era como... No sé, eran... Les voy a mostrar las barras en pantalla probablemente. Era una barra que iba hacia arriba de calificaciones positivas. Y al día siguiente había como una barra inversa, ¿sí? Es como... Es como que hubieran puesto una imagen en negativo. Muy tistosa. Y aparte empezaba una campaña por redes sociales de... De bueno, la típica de quejarse. Y de cómo... No sé, Sony está haciendo esto o la plata. Esto lleva a la respuesta de los desarrolladores. Y bueno, a Rojet Studios. Y... Como en la comunidad... No recuerdo si fue en el Discord de... Creo que fue en el Discord de Arrowhead. O el Heldivers mismo. Primero admitieron que sabían que... Iba a haber un requerimiento de PlayStation Network. Pero estaban esperando que Sony no lo pidiera por el éxito del juego. Como... Probablemente se los va a olvidar. Así que dejémoslo pasar. Y si no lo recuerdan, no importa. Esa fue la respuesta de uno de los desarrolladores. No me acuerdo si fue el desarrollador o el CEO. Pero lo voy a aclarar en... Bueno, en pantalla con una captura. O algo por el estilo. Lo importante es que... El equipo de Arrowhead sabía que esto venía. Sabía que en algún momento iba a venir. ¿Y qué dijeron ellos? Hagan presión. A ver si Sony se... Lo que por un lado es entendible. Porque están en una situación de... ¿Qué más podemos hacer? Pero que Arrowhead también tiene responsabilidad. Porque si sabían que iba a haber un requerimiento de PlayStation Network. Y de a poco lo dejaron como en el olvido. Eso no habla de muy buenas... Muy buenas prácticas de negocio en realidad. Porque... O sea, hasta el Durán uno ya debería conocer a Sony. Sony no deja pasar nada. Sony espera... El momento más preciso para atacar. Por decirlo de alguna forma. Y esto es cierto de todos los desarrolladores. O sea, de todos los desarrolladores. De todas las compañías en el fondo. Sony, Nintendo... Microsoft... Siempre son lo mejor del mundo. Cuando no están ganando. O cuando no están arriba en una generación. Pero cuando ven que tienen algún grado de control. Cae el martillo. Y eso es cierto para todos ellos. No solamente para Sony. Y ahora, la actitud de Sony. Frente a todo esto. Bueno. Les expliqué un poco las actitudes que tuvieron a lo largo de esto. Que fue como... No, pero es que esto es requerido. Y después dijeron que... Que no, pero es que pueden comprarse una consola. Y hacer una... Una de estas cosas. Y... Sony realmente acá... O sea, tomó una actitud como super win-win. Super win-win. Porque en el fondo... Hicieron esta estupidez. De poner un requerimiento que es casi, no sé... Ridículo. Y les voy a decir por qué lo hicieron. Primero lo hicieron. Porque... Teniendo PlayStation Network. Todo el mundo. Era más fácil que banearan gente del Helldivers. Le era más fácil banear gente del Helldivers. Y esto lo admitió una de las... De estas personas que manejan... Un community manager. De... De Helldivers. Que trabaja también con RG Studios y con Sony. Y esto hacía que... Más fácil banear a la gente. Y es donde yo les digo. Les pedían en algunas partes... El ID del gobierno. Y les pedían también... Eh... Datos biométricos. O sea, básicamente lo están baneando ustedes. No están baneando solamente su cuenta. Y... Esto va un poco de la mano de... De lo que se viene para el futuro. Ya les voy a hablar de eso. Pero en el fondo... Es... Es una actitud horrible. Es una actitud pésima. De como... Sabes que queremos... Los PlayStation Network... De todos. Creados... Para poder controlar... Mucho más el entorno del juego. Que en el fondo eso es. Y también es para poder... Para poder inflar un poco más... Los números del juego. Para que andamos con cosas. Pero... Eso es por un lado. El otro lado es que... Ellos no restauraron esto... Por altruismo. Ellos no restauraron esto... Esto... ¿Por qué? No, no, no sé. Que... ¿Por qué le importaba al consumidor? Lo restauraron por dos cosas. Y sí, les voy adelantando que lo restauraron. Porque creo que eso se me fue decirlo. Sí restauraron... El hecho de que gente que no tenga PlayStation Network... Pueda seguir jugando Helldivers. Pero lo restauraron con un asterisco. Que eso fue lo que se supo en los últimos días. Un asterisco que voy a dejar como ahí por medio. Bueno, ellos no lo hicieron... Porque fuera algo que quisieran hacer para altruismo. Lo hicieron porque... Ustedes se imaginan la cantidad de demandas... Que podrían haber recibido por básicamente... Venderle un producto a alguien... Y después quitarle el uso de ese producto... De la noche a la mañana. Porque técnicamente eso es lo que hicieron. Lo que hicieron es venderle un juego a la gente. Una vez que se lo vendieron... Le pusieron otro tipo de requerimientos... Pasados los meses. Fueron casi seis meses si no me fallo la memoria. Y después les quitaron el uso... De este producto. Eso significa básicamente... Que es como que le hubieran robado algo a la gente. Y eso... Yo creo que en muchas partes del mundo no es legal. Eso no es realmente legal. Eso es por un lado. Y por otro lado es porque cayeron... En un loop tan estúpido de contradicción. Que básicamente tenían en sus páginas de... Apoyamos a ciertas partes del mundo. Apoyamos a Ucrania. Pero uno de los países que ya no podía acceder al Helldivers... Era Ucrania. Entonces es como... Sony se pisó la cola hasta por si acaso. Entonces por eso también dieron vuelta a esto. Y yo tengo las dudas acá. Y tengo la gran duda. De si realmente esto fue planeado. O si simplemente fue como... Como un estupidez. Pero yo creo que fue un poco de las dos la verdad. Como que planearon en parte hacer esto. Y por... Como en el momento preciso. Y con cierta... Expectativa de qué es lo que iba a pasar después. Pero también cometieron algunos errores. Entre medios que no vieron. Como por ejemplo lo de Ucrania. Que ya es una estupidez del tamaño de un buque. ¿Por qué? Porque como dije antes. Sony convirtió esto en un win. ¿Por qué? Porque ganaron buena fama después de mala publicidad. Por esto del D.I. Y de la censura Stellar Blade. Porque Sony está hasta el cuello con D.I. Y estas políticas de diversidad. Equidad e inclusión. O sea lo tienen hasta en su página. Como dije en el video Stellar Blade. Y... Ganaron buena fama. Por un lado porque tomaron una decisión. En función de algo que les pidió la comunidad. Pero que es algo que jamás deberían haber hecho. En primera instancia. O sea. La comunidad estaba pidiendo algo que era completamente de sentido común. Devuélvanos el juego como nos lo vendieron. Y dejen que la gente que lo jugaba. Lo siga jugando. Pero acá es donde yo no sé si... No, no, no sé. Hay gente pagada entre medio de los medios de comunicación. O qué carajo. Pero... Y perdón que lo diga de esta forma. Y si alguien se siente aludido le pido disculpas. Pero se siente ofendido en realidad. Le pido disculpas. Pero... Es que hasta hay pelotudos en YouTube. Que ahora dicen que Sony es pro consumidor. Por esta decisión. Por una decisión que lo único que hizo fue... Quitarles de encima un poco de mala publicidad. Y ahorrarles demanda. O sea... O sea... Como gente... Que está en YouTube comentando cosas... Todo el tiempo. De videojuegos. Y que saben cómo funcionan las compañías. Son capaces de decir... Que ahora Sony por hacer esto... Es pro consumidor. Y que Sony nos escuchó. Y que Sony... Es una compañía... Que a la que hay que tenerle paciencia. O sea... En qué planeta están viviendo. Después de todas las muestras que tenemos. De todas las cosas que han hecho. Y... Digo esto porque... Una es que si lo hicieron una vez... Lo van a hacer de nuevo. Es más que obvio. Y Laura es porque... ¿Se acuerdan de ese asterisco que yo les dije antes que iba a dejar ahí? Que probablemente todavía está ahí. Bueno. Claro. Restauraron el uso de... El juego para gente... En países... Donde... A ver. ¿Cómo explico esto? Restauraron... El juego... Para países donde se puede comprar. O sea... Básicamente... Pero siguen desactivados un montón de países. Todos esos países donde no se podía comprar el juego. Y donde no se puede activar una... Una account de PSN. Ahí ya no se puede comprar el juego. Y tampoco se puede acceder. O sea... Hay como... Más de 100 países ahora... En los que antes se podía jugar Helldivers. Y que ahora no lo pueden jugar... A pesar de que ya no sea necesaria... Una cuenta de PSN. Y esto... Y yo acá... Por eso llego a... A lo que se viene del futuro. Y por eso les decía antes... Que esto es algo que va como a futuro. Aquí les digo lo que creo que está pasando... Y lo que va a pasar después. También les voy a hablar de Xbox... En otro video. Porque... Algo de esto lo estoy cruzando... Con lo que dijeron en la conferencia... En la conferencia esta de... De Bloomberg... Con la presidente... De Xbox. Es que lo que esta gente quiere en el fondo... Es a todo el mundo... Con una cuenta de sus respectivas consolas... Para poder controlar... Completamente todo el ecosistema de los videojuegos. Absolutamente todo. Y no solamente a nivel de... Que te pueden banear. O a nivel de discurso. O a nivel de... De que no puedas decir nada. Que no vaya... De la mano con sus políticas de... De... De AI. O que... No sé... Que no puedas tener... Como supuesto discurso de odio... Como le llaman ahora... Cuando uno dice cosas que... Ofenden... A otras personas. Aunque sean la verdad. Sino que también... Quieren controlar... Que los juegos no sean tuyos. Y lo digo porque... En el fondo... Y aquí voy a adelantar un poco... Lo que quería hablar en el otro video. Pero... En el fondo... No les parece un poquitito extraño... Que por un lado... Estén tratando de hacer... Que todo el mundo se dan cuenta... De este tipo de cosas. Y que por otro lado... Estén cerrando estudios... Y con esto me refiero a lo de Xbox. Estudios que... Hicieron juegos en línea... Que eran muy malos... Y no pegaron... Pero que por otro lado... Estén cerrando estudios... Que hacían juegos que no tenían... Nada en línea... Pero que eran éxitos. Y con esto me refiero a... Bueno... No eran los grandísimos éxitos... Pero... Evil Within... Evil Within 2... Y... En... Hi-Fi Rot... Los dos primeros... Evil Within... No fueron fallos de venta... No, no fueron como lo más impresionante... Pero tuvieron buena recepción. El segundo no tanto... Porque tenía bastantes fallos... Pero el Hi-Fi Rot... Fue el mejor juego... De Xbox del año pasado... Y ahora lo eliminaron de una... Y... Yo acá es donde... Bueno... Me pongo el sombrerito de aluminio... Y digo... El punto de esta gente... Es básicamente... Poder controlar... De nuevo... Todo el ecosistema de los videojuegos... Por todas partes... Respecto a... El contenido que consumes... Cómo lo consumes... Respecto a... El discurso... De los videojuegos... Y respecto a que ahora... Todos los juegos van a tener que tener un componente en línea... Porque... Piensa en esto... A lo mejor un juego le va muy bien... Pero si es single player... O no tiene componente en línea... No te pueden vender... DLC... No te pueden vender... Eh... Cosas cosméticas... No... No te pueden vender nada más... Te vendieron un juego de 70 dólares... Y listo... Ya te quedaste... Entonces ahora... ¿Qué es lo que le importa a las compañías? Una... Mover a la gente a la nube... Cosa que tú no seas dueño de tus juegos... Y que siempre tengas que estar pagando... Para poder jugar los mismos juegos... Y dos... Detenerte constantemente en un estado de... Eh... Salió más contenido para esto... Más contenido para esto... Eh... Da que hay cosas cosméticas... Con esto puedes ganarle a este... O sea que... Prácticamente que tú le estés pagando constantemente... A pesar de que supuestamente ya pagaste por un producto... Y esa es la intención de fondo acá... Y por algo... Les conviene que en PC haya gente jugando juegos... Eh... Sin tener una cuenta... En su ecosistema... Que es un ecosistema que ellos pueden controlar... Y el ecosistema de PC no lo controlan ellos... La verdad es que no... Y otra muestra de esto es... El Ghost of Suistema que va a salir la semana que viene... Bueno... Probablemente... Esta semana si subo este video... En un par de días más... Porque el Ghost of Suistema... Incluso después de todos los problemas que tuvo Sony... Respecto a... La adaptación de PlayStation Network... Por parte del Helldivers 2... De los jugadores del Helldivers 2... Bueno... También requiere PlayStation Network... Y todos los juegos que tenía Sony antes... Que requerían PlayStation Network... Siguen requiriendo PlayStation Network... Y lo van a seguir requiriendo... Y de hecho... Ahora como la única salvea que están poniendo... Y yo tengo claro que es momentánea... Es que si un juego es... De single player... No necesitas PlayStation Network... Pero para jugarlo en línea... Necesitas PlayStation Network... Y ahí que viene mi creencia... Que eventualmente van a creer que todos los juegos lo necesiten... Y todos los juegos van a tener un componente en línea... Que hace prácticamente todo el video... Que es más o menos lo que hizo... Warner con el Suicide Squad... Ese juego tiene que estar conectado para poder jugarlo... Y el problema con esos juegos es que una vez que... Ya no existan los servidores... O una vez que... Yo no sé que no te puedes conectar por equivoquín motivo... Simplemente no puedes jugarlo... O sea, no son tuyos... Entonces si alguien ve que... Está como todo este debacle... Como toda esta cosa que pasó... En el fondo terminó siendo un win... Para la comunidad gamer y todo... Y Sony ahora es poco menos pro consumidor... Las pelotas... Ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo... Y posiblemente Valve en el fondo con Steam... Quizás un poco más ellos por el momento... Pero prácticamente ninguno de ellos son pro consumidor... Steam yo creo que se va a salvar por mientras que está Gabe Newell ahí... Pero en el fondo la mayoría de las compañías de este tipo... Simplemente buscan crecimiento infinito... Infinite Wealth... Pero en el fondo es eso... Bueno, de eso les voy a hablar un poco más en el video de Xbox... Pero llegando a las conclusiones... Son las conclusiones de siempre... Las compañías no son tus amigos... El futuro del gaming... Se viene bastante difícil... Porque no va a ser dueño de todo... Y va a ser feliz igual... Así como... Gracias Steve Close... Por darme una frase de cierre... Y en el fondo... No se compren que Sony es una compañía pro consumidor ahora... Porque realmente... No lo es... Y hace mucho tiempo que no lo es... Al igual que Microsoft... Y prácticamente todas las demás compañías... Ahora... ¿Es Helldivers un buen juego? Obviamente sí... Y no quita que sea un buen juego... El que... Sony esté tratando de arruinarlo... Y que los desarrolladores de Helldivers... No hayan tenido como... No sé... Dos dedos de frente... Para darse cuenta de lo que están haciendo... Y esto creo que en el fondo sí lo sabían... Están tratando de ganar a Sony... En su propio terreno de jueguito... Mental de... Yo tengo como el control... Pero... ¿Qué le ha ganado a Sony en eso? Si Sony... Es una multiindustria... O sea... Es un conglomerado gigante... No le van a ganar a un conglomerado gigante... Tan fácilmente... Así que en el fondo... Bueno... No fue un win... Esa es la conclusión más grande... No fue un win para los gamers... Esto solo nada... Es un aviso de las cosas que vienen... Y eso es lo que creo... Hay que mantener de como todo este debacle... Como el debacle de Stellar Flames también... Así que bueno... Dicho eso... Dejamos este video hasta allá... Espero que estén... Muy bien... Pueden dejar su opinión... En los comentarios... Pueden dejar también sugerencias... De temas que quieren que hable acá... Ya sea de... De cosas del gaming... De juegos... En general... De películas... De lo que sea en realidad... Y... Cierro diciendo que... En el fondo si grabo estas cosas... Es porque... Una me las quiero sacar de encima... Porque me molesta de repente ver estas cosas... Y la otra es porque... Porque en el fondo... Creo que de repente... Se salta muy rápido de conclusiones... De como... Ganamos esto... En el fondo no es tan así... No es tan así... Y... Yo la verdad simplemente... Quiero disfrutar las cosas que salen... Sin tener que estarme preocupando de estas estupideces... Pero... Si ocurren estas estupideces... Obviamente hay que hablarlas... Y obviamente hay que comentarlas... Con eso no quiero decir que... Estos juegos sean malos... O que... No haya que apoyarlos... Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera... Y aclaro eso... Porque ya me veo abajo en los comentarios como... Ah no pero es que... Helldivers es un buen juego... He dicho todo este video que Helldivers es un buen juego... El problema no es... El problema es otro... O alguien diciendo como... No pero es que Sony... Microsoft hizo esto... Que es peor que lo que Sony... También digo que Microsoft y todas las demás compañías... Hacer la misma mierda... Así que... Eso... Visto eso... Espero que estén... Muy bien... Así que será hasta otro video... Espero no tome tanto tiempo como este... Porque si me demore mucho tiempo en subir uno de estos... Videos de nuevo... Y eso... Que estén muy bien... Adiós...